No se vale argumentar que la soberanía del país, que la fortaleza de un gobierno, está por encima de las calificadoras. Lo que no está por encima de las calificadoras es que en México necesitamos dinero, mucho dinero, mucha inversión. Y ellas tienen el sartén por el mango. Las calificadoras califican y pueden incrementar brutalmente el ingreso que viene al país a generar empleos, a reducir pobreza. O ellas descalifican y entonces sucede exactamente lo contrario. Recordemos que el presupuesto en México es raquítico y más con el despifarradero que está haciendo López Obrador, tirando dinero a diestra y siniestra, trenes por aquí, aeropuertos por allá, pérdidas económicas en esa cancelación del aeropuerto y tantas otras ideas que vagan en el quehacer nacional que no tienen ningún estudio, ninguna certidumbre atrás. Entonces, cuidado con un presupuesto tan limitado y con las calificadoras.